¡Suscríbete al canal! Gracias a nuestros bienhechores, a nuestros colaboradores que nos ayudan para el sostenimiento de Casas de la Misericordia. Miren, durante este año 2020 hemos repartido 62.400 raciones de comida. Y gracias a nuestros bienhechores y a ustedes que Dios los acompañe y los bendice. Así que buen provecho y adiós. Por tu salud y la de tu familia, súmate a la estrategia estatal contra el coronavirus. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar. Evita saludos de mano y beso. Evita salir de casa si tienes síntomas, como fiebre y dos. Para mayor información, consulta coronavirus.veracruz.gov.mx. En caso de presentar síntomas, llama al 800-0123-456. Veracruz. Gobierno del Estado.